Cómo ser un macho alfa. Capítulo, cómo lucir mejor de lo que jamás pensó. Es importante el físico, pero no tanto cómo piensas. Y no de la manera que probablemente piensas. Las mujeres no se basan en cómo luces para juzgar a los hombres del mismo modo que nosotros los hombres juzgamos que tan bonitas son nuestras novias. Mírelo de esta manera, imagine que está de vacaciones y te encuentras a una chica regordota en una barra tropical que está igual de caliente que tú. No tienes ningún otro prospecto para la noche, así que, ¿qué preferiría, tener sexo con esta chica gorda sobre quien nadie se enterará, o masturbarse solo en su cuarto? La mayoría de los tipos escogería lo anterior. Asumiendo que no sea realmente desagradable solamente con algo de sobrepeso. Las mujeres actúan de la misma manera. Con tal de que encuentren un cierto estándar mínimo, es decir, no estás mórbidamente obeso u horriblemente deformado de algún modo, no serás eliminado debido a su feo envase. Su apariencia física constituye quizás el 20% a 30% de su nivel de atractivo para las mujeres. Otros factores son su nivel de confianza, qué tan cómodo estás contigo mismo, cuán alto es su estatus en la sociedad, y cómo hace sentir a las mujeres en su presencia. Si Johnny Dapp, un tipo que es un 10 en apariencia, según mi novia, fuera actual un trapo deprimido que está desgarbado todo el tiempo y tiembla ante la idea de hablar a las chicas que acaba de conocer, él no tendría nada de éxito. Así, equilibrando todo, lucir bien le agregará ciertamente bastante a su atractivo. Y en este capítulo, vas a descubrir los secretos para cambiar su apariencia, que doblará o triplicará inmediatamente las miradas hacia ti. Sus zapatos hablaré primero sobre los zapatos por una buena razón, las mujeres los notan mucho más que los hombres. Muchos tipos sólo tienen unos pares de zapatos en su armario. ¿Ha visto cuántos pares tiene la mujer promedio? Ellas le dedican mucha atención a lo que llevas en los pies. Así que asegúrese que sus zapatos sean bonitos y elegantes e incluso un poco más audaces que los zapatos lisos que el tipo promedio llevaría. Cuando esté en una zapatería, definitivamente pregunte a las mujeres por los zapatos antes de comprarlos. ¿No quieres cometer un costoso error? Simplemente diga, necesito una rápida opinión femenina. ¿Qué zapatos le gustan, este par o este otro? La gente responde mejor a un número limitado de opciones, por lo que le recomiendo escoger los dos pares que más le gusten y pida una opinión entonces. No se preocupe, si a la mujer no le gusta ninguno, ella probablemente buscará otros zapatos de la tienda y le hará conocer los que ella prefiere. Entretanto, tendrás la oportunidad de iniciar una conversación con una chica, a perro travieso. Como mínimo, necesitarás cuatro pares de zapatos. 1. Castaño casual. 2. Negro casual. 3. Castaño elegante barra diagonal formal. 4. Negro elegante barra diagonal formal. Para los zapatos formales, consigo el tipo de zapatos que necesitan ser lustrados. Pagarás mucho por dichos zapatos como esos, mis zapatos elegantes negros costaron 150 pesos, pero ellos duran para años, por lo que valdrán la pena de gastar. Cuando están bien lustrados, consigo muchos cumplidos. He notado que a las mujeres les gustan mucho los zapatos pulidos. Para ocasionalmente, tenga botas cortas. Conseguí un muy buen par botas marrones en un mercado de pulgas por solo 20 pesos. He obtenido muchos cumplidos tanto de mujeres como de tipos cool. Siempre que las personas cool lo feliciten, esa es una señal que estás alcanzado el estatus social de cool. Las botas también son buenas para tipos más bajos que quieren aumentar un par de centímetros a su estatura. Evite los zapatos que lo hagan parecer como que se esfuerza demasiado por encajar, como esos zapatos deportivos de marca de 100 pesos con el esboz resaltando. Su cabello si eres como la mayoría de los hombres, su cabello no luce muy bien ahora mismo. Quizás has tenido el mismo peinado durante años, o intentas hacer la misma cosa con su cabello que sus amigos hacen con el de ellos, aunque su cabello es diferente. Es tiempo para un cambio. Compruebe lo que los actores hollywoodenses y estrellas de rock están haciendo ahora, encuentre un peinado que le guste y modele el suyo luego. Experimento. Mientras escribo esta guía, el peinado de sexo, pelo desordenado que le hace lucir como que acabas de estar en cama con una mujer, pega fuerte. Considere el ir a un estilista caro y dele carta blanca para darle un buen estilo para la forma de su cabeza. Si realmente quieres parecer sexy y no eres homofóbico, le recomiendo ir a un peluquero gay, ya que estos tipos tienen un casi sobrenatural sentido de lo que luce bien para las mujeres. Y honestamente, si su línea de cabello ha llegado al punto donde es demasiado notable, entonces afeite su cabeza. Hay un porcentaje significante de mujeres quien considera una cabeza afeitada atractiva porque la calvicie irradia masculinidad y vigor. Si eres un hombre mayor, tener la cabeza afeitada le hará parecer unos años más joven. Peinarse no engaña a nadie, y son pocas las mujeres que consideran sexualmente atractivo el pelo en forma de herradura. La piel una de las cosas más simples y gratuitas que puedes hacer para mejorar saxapiel con las mujeres es conseguir un bronceado. Obviamente no quieres exagerar con esto ya que hay el riesgo cáncer de piel, pero la luz del sol también es necesaria para conseguir la dosis apropiada de vitamina D, que ayuda a su cuerpo a producir testosterona. Además, la falta de luz sola ha sido asociada con ánimo depresivo. En todo caso, sin embargo, consiga un buen bronceado y las mujeres pensarán que usted es sexy. Puedes matar dos pájaros de un tiro ejercitándose en exteriores. La afeitada barbas o bigotes generalmente están fuera de moda estos días, a menos que encuentres cierta apariencia que va con sus rasgos o si tienes alguna deficiencia que necesites esconder. Por ejemplo, una chiva o barba pueden trabajar de maravilla para disimular una barbilla débil o mejillas con cicatrices de acné. Considere afeitar sus testículos y el vello púbico que crece alrededor de la base de su pene. Si lo haces, su pene dará la impresión de mayor limpieza y más atractivo para las mujeres. Ellas le darán mamadas más a menudo. Así como nosotros preferimos que las mujeres afeiten sus bulbas, ya que todo ese pelo se interpone en el camino, las mujeres también prefieren cuando nosotros nos afeitamos. Y como plus agregado, su pene parecerá ser más largo sin todo ese pelo alrededor de él. No se ponga delicado. Afeitando su escroto es mucho más fácil de lo que piensas. Pruébelo con crema de afeitar y una navaja. El pelo afeitado saldrá sin problemas. Afeitando sus axilas puede reducir la cantidad de bacterias que crecen bajo sus brazos lo que reducirá los malos olores corporales. También, asegúrese de no tener pelo de la nariz o pelo saliendo de la oreja. Muchas mujeres pierden cualquier estímulo al encontrarse con esto. Puedes encontrar una podadora eléctrica de pelo nasal en un supermercado local por menos de 20 pesos. Muchos hombres se afeitan el pecho estos días, tanto como más mujeres parecen preferir pechos afeitados a pechos velludos. Sin embargo, esa es una opción individual. Si no te importa esto, te sugiero probar para ver las reacciones que consiga cuando afeite su pecho y lleve una camisa que lo exponga. Si te sientes tentado a afeitar tus brazos o piernas, lucha contra el impulso y no lo haga. La línea del fondo es que la gran mayoría de hombres que lo hacen son a, culturistas profesionales o b, gays. Vestir. Para ocasiones casuales, use camisas que le ajusten bien, no camisas que parezcan demasiado holgadas. Esto puede ser duro, ya que la mayoría la ropa que le guste no le encajará. Solo espere que aproximadamente el 10% de la ropa que se pruebe en una tienda le será favorable. No puedo dar énfasis suficiente a la importancia de no llevar ropa holgada, prendas que parezcan carpas que solo están de moda en las escuelas secundarias del gueto o entre los chiquillos. Tales prendas no ocultarán su barriga. La mejor manera de disimular esa llanta es llevar camisas que desvíe la atención al pecho, como camisas con una raya horizontal a la altura de las tetillas. Si estás gordo, está de más decir que también debe asistir al gimnasio, el levantamiento de pesas y trabajo cardiovascular y comer de forma correcta para poder adelgazar. Esto también le ayuda con sus niveles de testosterona. Acarrear grasa corporal de exceso, aproximadamente 20% o más de su peso corporal ideal, puede causar que su cuerpo tenga niveles elevado de estrógeno. ¿Ha notado que a veces los tipos realmente gordos tienen tetas de mujer? Ahora sabe por qué. Y us ropa que le haga parecer lo más cerca posible del cuerpo ideal de hombre que es alto con hombros anchos que descendiendo a una estrecha y delgada cintura. Esta es la apariencia que las mujeres consideran atractiva. Evite la ropa que le haga lucir diferente de este tipo de cuerpo ideal. Por ejemplo, los tipos gordos deben evitar las camisas con rayas horizontales alrededor de la cintura. Si eres alto y delgado, pruebe con una chaqueta o camisa desabotonada de manga larga encima de una camiseta apretada. Las rayas horizontales son buenas, las rayas verticales son malas. Los tipos bajos deben evitar las rayas horizontales sin embargo, ya que los hacen parecer demasiado anchos. En cambio, ellos deben pensar en opciones de ropa estrecha, camisas y pantalones estrechos. Apártese de algo demasiado común como rayas delgadas o las ubicuas camisas de polo que los muchachos de fraternidad usan. Y no, las chicas no pensarán que está siendo original por voltearse el collar, ya que demasiados tipos hacen eso. Logotipos de compañías o de deportes en sus camisas. Eso le hace lucir como que está esforzándose mucho por encajar con el grupo. Eso está bien si quieres ser un tipo original en lugar de un perdedor, pero es más atractivo para las chicas y sobresales de la manada de tipos que deambulan como letreros. Al vestir casual, quieres dar la impresión de que acabas de vestirse después de haber tenido buen sexo con una mujer. Así que no se envuelva en su camisa por completo a menos que lleve traje. Y deje los dos botones de arriba desabotonados. Evite los diseños raros o lo que sea que le haga parecer que está intentando demasiado por lucir buena onda. Considere llevar traje y corbata a veces, sobre todo cuando esté en situaciones donde otros tipos visten como patanes, como en la universidad. ¿Ha notado cómo las mujeres se desvían de su camino sólo para halagar a tipos que visten traje y corbata? Traje y corbata son la ropa ejecutivos importantes. Y comunican estatus y ambición, y no hay ninguna contraparte por vestirlos. Por supuesto, debes asegurarte de ser un alfa en su interior o serás tomado por un nerd que intenta dejar una buena impresión. Cuando vista un traje, lleve una camisa de algodón, lisa, sin rayas ni nada, gemelos, una chaqueta y pantalones oscuros, y correa de cuero negro, los zapatos bien lustrados. Lleve una bonita corbata de seda, que puede incluso tener un diseño intrépido. Observe el tipo de cumplidos que recibes de la gente. Nada expresa mejor la autoridad que un traje oscuro. La ropa de vendimia está de moda, con tal de que no sea demasiado vistosa. Los pantalones vaqueros también pegan. Intente conseguir un par de pantalones vaqueros caros. Busque una talla esbelta porque quieres hacer que sus piernas luzcan delgadas. Combinando continuamente quedo asombrado por la cantidad de tipos que veo que cometen errores obvios como llevar los cinturones marrones con zapatos negros, así que por favor preste atención a cómo van juntos los colores de su atuendo. Necesitas combinar toda tu ropa. Puedes hacer esto dos maneras. Uno, a través de los colores similares. Dos, a través de colores que contrastan perceptiblemente. Los colores tienden a afectar el ánimo y nivel de energía de las personas, así que piense sobre lo que quieres provocar cuando se viste, y entonces combine las partes de su atuendo de acuerdo a eso. Hay dos categorías principales, cálidos y fríos. Los colores cálidos incluyen el amarillo, el naranja y el rojo. Los colores fríos incluyen al púrpura, azul y verde. Si quieres usar colores similares, use diferentes tonos de un color, como unos pantalones vaqueros claros y una camisa azul más oscura. También puedes probar colores que son estrechamente cercanos, rojo y púrpura, por ejemplo, ambos colores están cerca uno del otro en la rueda de colores. También vista con colores que son extremos opuestos de la rueda de colores. Pantalones color azul oscuro con una camisa café claro por ejemplo. Los colores neutrales, blanco y negro, van con casi todo. También considere usar colores son principalmente blancos o negros, como el beige que es blanco teñido con algo de café, o gris que es una combinación de negro y blanco. Pero no beige con gris. El color de sus accesorios, el cinturón, reloj, etc., debe combinar con sus zapatos como sea posible. Los pantalones nunca deben contrastar demasiado con sus zapatos, aunque su camisa sí puede. Otra regla para la ropa que debería ser obvia pero a menudo no lo es, es que la ropa debe estar limpia. Las chicas detectan con más facilidad manchas y ropa sin lavar. ¿Cómo saber si la ropa necesita ser lavada? 1. En las camisas y pantalones, busque manchas. Si ves manchas, lávelas enjuagando la mancha bajo un grifo y frotándola con el quitador de manchas. Luego eche la prenda de vestir en la lavadora. 2. Los calcetines y la ropa interior solo deben ser llevadas una vez antes de ser lavadas. 3. Los jeans necesitan ser lavados cuando ellos estiran, aun cuando ellos no estén manchados. 4. Nada debe oler. Si huele, póngalo en el cesto para lavar. Planchar no es tan necesario como solía ser, excepto en casos extremos. Algunas cosas siempre deben plancharse sin embargo, como las camisas Oxford, aquellas de algodón y manga larga con las que lleva traje. Cuando vista de traje, asegúrese que su camisa está ligeramente almidona o sino no lucirás bien. No tienes que hacer el planchado, solo lleve sus cosas a una limpieza en seco y deje que ellos se encarguen. Otra cosa que las mujeres aprecian es la ropa interior interesante, ya que ellas usan bragas llamativas. Así que consiga algo con algo escrito en la prenda o un dibujo. Una noche que con mi novia actual, ella quedó fascinada por mis pantaloncillos de Bob Esponja. Las prendas cortas y en colores oscuros también son una excelente opción. Accesorios. La mayoría de los tipos no escogen bien sus accesorios, así que esta es una buena área para que te distingas del resto. Lo principal es que estos sean sutiles pero intrigantes. Evite exagerar o esforzarse mucho. Busque cosas interesantes que encajen con su personalidad. Un reloj de 30 pesos con una correa ancha de cuero que muestre un diseño único le remitirá más cumplidos de mujeres que reloj de plata de varios miles ya que el primero despliega mucha más originalidad. Un bonito anillo de imitación de plata de 15 pesos con un modelo llamativo volteará 100 veces más la mirada de las mujeres que un anillo de graduación de universidad de 500 pesos. Haya amplia latitud para los accesorios, con tal de que le hagan sobresalir de los otros tipos. Intente evitar cosas que toneladas de otros tipos ya tienen, como tatuajes de brazaletes y collares de caracoles blancos. Sea único. Su estilo hay dos tipos de sujetos, los que tienen sexo y aquellos que no lo tienen. Para tener sexo, deduzca a qué grupo demográfico de personas pertenece, por ejemplo, tipos de preparatoria, ejecutivos corporativos, muchachos del gueto, universitarios. Observe la forma de vestir de los machos alfa de ese grupo y vista semejantemente. Particularmente, simplemente intente ser un poco más cool que todos en lo que a zapatos, accesorios como su cinturón y reloj, y la manera en que su ropa le queda. Asegúrese de asemejarse al ideal del cuerpo masculino descrito anteriormente. No luzca mucho más cool que todos los demás o podrías parecer fuera de lugar y raro, o inclusive gay. Simplemente esté un poquitín mejor vestido que el tipo mejor vestido del lugar. Eche un vistazo alrededor y le será obvio cómo debes vestir y lo que debes evitar. Por ejemplo, camisetas con logotipos de deportes, botellas de cerveza, o frases que usted no diría en compañía decente no son atractivas para las mujeres y típicamente solo son vestidas por tipos que no tendrán suerte esa noche. Mire las últimas películas exitosas con actores populares para obtener consejos de moda. La película La gran estafa 2 tiene algunos buenos ejemplos de lo pega actualmente. También revise en la TV y anuncios de revistas dirigidas a sectores demográficos de los 18 a 35 años. No me refiero a anuncios de ropa en sí, ya que estos tienden a optar por ropa muy costosa, sino a anuncios de cosas como los teléfonos celulares y aerolíneas. Los modelos en esos anuncios generalmente se visten sutilmente bien de modo que atraen a un público mayor. Cuando estés yendo a comprar ropa, escuche las opiniones de las mujeres en la tienda. A la vez cree su propio estilo que sea único, evite los estilos que son demasiado comunes y demasiado planos. Personalmente me gusta visitar tiendas y vestir con ropa más brillante y ajustada de los años 80. Esto debido a que se ajusta a mi personalidad. Así que vaya por algo único y de moda eso sea apropiado para ti, pero tampoco no se complique mucho por cómo luce. Porque, si bien lucir bien ayuda, no es su apariencia lo que lo lleva a la cama, son sus conductas de macho alfa y patrones de pensamiento. Las mujeres no persiguen solamente un hombre guapo. Ellos también piden a un hombre con alto estatus social y que les dará la excitación, pasión y romance. Ellas quieren un hombre que les brindará un buen rato y las hará sentirse bien. Junto con los problemas de estilo, es también importante desarrollar un fuerte cuerpo masculino. Eso significa ir a un gimnasio y tener una buena dieta. Ir a un gimnasio no solamente lo hará lucir más saludable, sino que también se sentirá más energía y atractivo para las mujeres porque tendrás mucha más confianza. La cosa más importante sobre cómo luces es que debes ser consistente y congruente con quién eres. Su ropa crea percepciones de ti en las mujeres. Así que si no puedes respaldar tales percepciones creadas, ellas perderán interés. Si su ropa expresa excitación a la manera que el estilo de un Lamborghini hace, entonces, las mujeres se defraudarán si el motor dentro es algo convencional como el de un SUV. Su cuerpo las mujeres podían suponer mi edad antes de que empezara ejerciendo seis hace años. A veces ellos me suponían mayor. Entonces aproximadamente seis meses después de que empecé a trabajar en el gimnasio, las mujeres que conocía se sorprendían con mi edad, pensaban que era más joven. Hace unos meses, una mujer muy bonita de 26 quien me llevó a su casa juró no podría tener más de 28. Yo tengo 39 años. Genuinamente ella no me creyó cuando le dije cuántos años tenía. Solía ser gordo y flojo, ahora estoy delgado y musculoso. En una escala del 1 al 10, mi apariencia redondeaba a un 4. Siempre que pusiera mi fotografía en sitios como Otornot. Com, generalmente obtenía una calificación alrededor de 4 a 5. Hoy soy calificado como un 8 a 8. 5, y por los cumplidos que recibo de las mujeres, diría que mi calificación en Otornot es bastante precisa. No puedes hacer nada sobre su herencia genética, aún. Su nivel de estar en forma, fitness, sin embargo, está totalmente dentro de su control y es una parte significativa de lo que le hace lucir bien ante una mujer. Estas son buenas noticias, ¿no crees? Estar en forma le hará lucir bien de muchas maneras. Su estómago se aplanará y notarás abdominales más definidos. Con músculos creciendo por todo su cuerpo, sus músculos faciales también crecerán, haciendo su piel más firme y menos arrugada. Una guía básica para trabajar el cuerpo el entrenamiento que voy a darles enfoca en pesados ejercicios compuestos que trabajan muchos músculos al mismo tiempo e incluye algunos ejercicios de aislamiento que trabajan cualquier músculo que los ejercicios compuestos obvian. Los ejercicios compuestos deben ser los conocimientos de su entrenamiento. Lejos de aquellos muchos tipos en los gimnasios, esos que sólo trabajan antes de las vacaciones de primavera y no son serios al respecto, que principalmente hacen flexiones de brazo y prensa de banco ignorando sus piernas y espalda. Esto lleva a una postura pobre y no importa cuán grande su cuerpo superior sea, las piernas flacas de pollo no lucen buenas. Las mujeres realmente miran y admiran las piernas de los hombres. Los ejercicios compuestos descargan toneladas de testosterona en su cuerpo. Además de crear músculo, tener niveles elevados de testosterona natural es asociado con la dominación y rasgos de poder, dos rasgos sexuales que son profundamente atrayentes para las mujeres. Haga esto en una típica semana. Lunes, tres series de cunclillas, squats. Haga 20 repeticiones, 15 repeticiones y luego 12 repeticiones. Si no sabe lo que son estos ejercicios, mírelos en http, barra diagonal, barra diagonal, vodivuilding.com, barra diagonal, fan, barra diagonal, e xer, ccs, htm. Los músculos de las piernas y abdominales están principalmente hechos a de fibras musculares de estirón lento que responden mejor a repeticiones mayores que su torso superior y espalda. Tres series de levantamientos de pierna rígida. Haga 20 repeticiones, 15 repeticiones y 12 repeticiones. Dos series de aumenta gemelos. Haga 20 repeticiones, 15 repeticiones y 12 repeticiones. Dos series de flexiones brazo. Haga 12 repeticiones y 10 repeticiones. Para cada ejercicio use un peso total que las últimas 3 a 5 repeticiones sean en extremadamente difíciles, martes, descanso o trabajo cardiovascular. Miércoles, dos series de dips con pesas inclinado hacia adelante. Haga 12 repeticiones y 10 repeticiones. Dos series de prensa con pesa a cuesta. Haga 12 repeticiones y 10 repeticiones. Dos series de levantamientos laterales. Haga 12 repeticiones y 10 repeticiones. Haga 20 repeticiones y 15 repeticiones. Haga 20 repeticiones y 15 repeticiones. Jueves, descanso o trabajo cardiovascular. Viernes, tres series de deadlifts. Haga 12 repeticiones, 10 repeticiones y 8 repeticiones. Dos series de suspensión de barbilla con pesa. Haga 12 repeticiones y 10 repeticiones. Dos series de lagartijas con pesa. Haga 12 repeticiones y 10 repeticiones. Dos series de enfilar pesas. Haga 12 repeticiones y 10 repeticiones. Dos series de dobleces y levantamientos laterales. Haga 12 repeticiones y 10 repeticiones. Haga un precalentamiento o antes de que entrar a las series principales, mientras usando más o menos 50% y luego 75% de sus pesos de trabajo. Por ejemplo, si trabajas con 200 libras las cunclillas durante sus series principales, has de calentar haciendo 8 repeticiones con 100 libras y luego 4 repeticiones de 150 libras. Debes sentir el calentamiento para entrar sus series de trabajo. Si no, entonces debes hacer de 2 a 3 repeticiones más con un peso más cercano al de trabajo. En el ejemplo, harías 3 repeticiones con 175 libras. Es importante que sienta que le fallan las fuerzas en las series. Cuando le digo que haga series de 20, 15 y 12, significa que las haga el peso máximo que pueda soportar ese particular número de repeticiones. Limite sus entrenamientos a 50 minutos. Los estudios han mostrado que después de eso, sus músculos comienzan a desmoronarse demasiado rápido. Dele 2 o 3 minutos entre cada serie para recuperar, pero recuerde que de quieres cumplir todos sus ejercicios dentro del límite 50 minutos. Inmediatamente después de su entrenamiento, consuma una mezcla de proteínas y carbohidratos. Esto detiene la formación de ácido láctico generado por el levantamiento de pesas y los cambios de su cuerpo hacia la generación de masa muscular. El entrenamiento que he perfilado se dirige hacia el crecimiento muscular. Si quieres dar énfasis a la fuerza, haga la mitad de las repeticiones. En martes, jueves y sábado, debes hacer trabajo cardiovascular si necesitas perder grasa corporal. Le recomiendo hacer un entrenamiento con intervalos de alta intensidad. Entrenamiento de intervalos de alta intensidad, IIT de la sigla en inglés, es corto pero intenso y los estudios han demostrado que es más eficaz que el entrenamiento de intensidad moderada. El entrenamiento moderado consiste en actividades como trotar durante una media hora, etc. IIT dura 10 minutos, pero le hace alternar entre correr a toda velocidad por un minuto y trotando despacio por otro minuto, alternando de un lado a otro hasta que los 10 minutos pasen. Aunque el IIT es mucho más corto que el entrenamiento cardiovascular de intensidad moderada, definitivamente vas a sentirlo. Finalmente, vigile su dieta. Un refrán popular entre los culturistas serios reza, el músculo se construye en la cocina, no en el gimnasio. Para construir músculo, su cuerpo necesita aproximadamente un gramo de proteína por la libra de peso cada día. Bueno, las fuentes son carne, pollo, nueces, atún y suero proteínico en polvo. Coma frecuentemente porciones más pequeñas en lugar de tres grandes comidas grandes al día. Esto asegura que su cuerpo tenga bastante proteína para la síntesis de la proteína dentro de sus músculos. Coma calorías limpias y saludables. Evite las grasas. Busque aceites parcialmente hidrogenado y etiquetas con ingredientes reductores. Evite la comida chatarra como las gaseosas, frituras y panes blancos. Los carburos. No son malos por sí mismos. Lo que necesita son los correctos y complejos carbohidratos, como los que se encontraron en la avena, pan de harina integral o de trigo, las legumbres frescas y la fruta. Evite los almidones. Finalmente, asegúrese de beber bastante líquido, ya que sus músculos son principalmente agua. Lo que significa verse bien debido a que aproximadamente el 20% a 30% de su atractivo con las mujeres dependen de su apariencia. Mientras más guapo sea, encontrarás que cada aspecto de sus interacciones con ellas conseguirán un alza. Vestirse bien, ejercitar duro y comer con una apropiada nutrición ayudará sobre todo los tipos mayores, 30 años o más. Los hombres obtienen el mayor estatus de alfa naturalmente con la edad, así que si tienes un estómago plano también, esto le pagará de forma tremenda. No solo se verá mejor, sino que también cuando viste bien y tiene un buen cuerpo, tendrás más autoestima y sentirá una confianza más alta. Siempre que necesites un empujón al ego, solo mírese en el espejo. Esto lo ayudará de muchas pequeñas maneras construidas en sí mismas y significativamente aumentará el gozo de la vida. Así que métase al gimnasio, coma bien y use buena ropa. Hasta aquí hemos llegado. Recuerda que para escuchar los capítulos en orden cronológico debes darle play desde la lista de reproducción. Muchas gracias.